Javier, cuéntame un poquito, ¿cómo sintió usted la carrera de los 100 kilómetros? La sentía es hermosamente pesada, la topografía completamente irregular, completamente columpiada, con ascensos muy fuertes, como es iniciando aquí, y subir a las torres eólicas, igual ya en la parte de Barsilla de Puriscal, un terreno muy pesado, ya cuando uno tenía un acumulado de unos 70 kilómetros, realmente se resentía de las piernas en ese terreno, porque eran ascensos a lomas, y luego igual como se subía, igual que se bajaba, y algo así es un maltrato constante, las piernas se acumulan, mucho ácido láctico y empiezan a doler. Realmente la carrera es muy muy pesada, pero estamos en eso, y nos gustan los retos, y qué más satisfacción que haberla concluido, y sobre todo haberla ganado, sabiendo que es una carrera con muchas características que le he hablado. ¿El tiempo? ¿A qué hora salió? ¿Y más o menos qué tiempo? Salimos a las 5, estoy haciendo aproximadamente 12 horas 45 minutos, 6 horas 45 minutos estoy haciendo aproximadamente. ¿Alguna experiencia diferente de las otras carreras que usted haya vivido? Sí, he corrido de mayor distancia, pero esta carrera, tener menos distancias, los ritmos son un poquito más rápidos, y al final se siente uno más maltratado, pero sí he corrido otra de 100 kilómetros, de 80 y dos ocasiones de 160 kilómetros. Entonces, ¿y es la comparación de las otras a estas? Digamos, aquí, de las que he corrido máximo son 80 kilómetros, pero es en la zona plántica, un terreno muy plano. Bueno, hay bastante calor, pero uno se hidrata, y le da sentido que esta realmente no tiene comparación con esta que se llama CUS 50. ¿Cómo lo podríamos llamar? ¿Matadora? ¿Quebradora? Esta yo la llamaría una carrera extremadamente fuerte. Felipe, relátenme un poquito la experiencia en esos 50 kilómetros de relevo. No, la carrera fue muy bonita, definitivamente es una carrera, yo lo transforma, uno pasa por lugares espectaculares, ascensos muy agresivos, pero al mismo tiempo muy bonitos. Entonces, eso compensa, compensa el esfuerzo, y el hecho de que el esfuerzo al final le da ese regalo, y ser lugares que difícilmente, ni pagando, uno podría poder disfrutarlos o vivirlos. Entonces, en el caso tuyo, ¿cómo compara esa carrera con otras que usted haya hecho? ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Bueno, es una carrera diferente, en mi especialidad son carreras de 80, 160 kilómetros, es una carrera relativamente rápida, y al mismo tiempo es muy agresiva, estamos hablando de un total de 2.000 metros de ascenso acumulado, ¿no? Entonces, eso la hace una carrera muy rápida, muy técnica, de mucha estrategia, ¿no? Y también no hay muchas cosas de asistencia, Entonces, el hecho de que uno sea autosuficiente durante el recorrido, lo hace muy diferente. Para mí fue una experiencia totalmente nueva. En el caso tuyo, que fue el ganador, los relevos, ¿a qué distancia tenía que tomar su relevo? Lo tomé al kilómetro 52, la primera sección tenía tres cuestas muy importantes, que eran subidas eólicas. A mí, en mi caso, me tocó, tal vez, un término mucho más agresivo, porque no eran tres cuestas como la primera sección, sino más bien, posiblemente, 20, 25 cuestas. Entonces, ese cambio de ritmo tiende a uno a adelgazarlo mucho. Pero bueno, con un poquito de fe y esperanza, ¿verdad? Y perseverancia, se llega a la meta. Miguel, cuéntanos un poquito, ¿de dónde vienes? La que miro a la cama. Bueno, vengo de Barcelona, de España. Pero hace siete años que vivo en Costa Rica. ¿Cómo te dedicaste a este deporte? ¿Cuánto te gusta? ¿Y qué te pareció esta carrera del día de hoy, de los 100 kilómetros? Bueno, a mí el deporte de toda la vida me fascina. Y hace, pues, no sé, bastantes años que voy a correr. Y la verdad es que no le dedico mucho a las carreras. De hecho, es como la segunda que hago así. Y yo no hice exactamente los 100 kilómetros, sino compartí los 100 kilómetros con otro compañero. Hicimos 50-50. Entonces, yo hice el segundo tramo desde San Antonio de San Paragos. ¿Qué te pareció esos 50 kilómetros para llegar a la meta? Bueno, pues, un poquito duros porque salí a las 12 del mediodía. Entonces, agarré ahora, a ver cuatro horas de sol bien buenas. Hasta allá, a partir de las cuatro, que empezó a mejorar un poquito. Que, de hecho, era cuando me empecé a encontrar un poquito mejor. Porque tuve un poquito de bajón llegando a los 30. Había mucha cuesta y mucho calor. Y entonces, pues, ahí me fue un poquito mejor hasta la meta. Elmer, un segundo lugar de los 100 kilómetros. ¿Cómo estuvo esa competencia? Cuenta la diferencia que ha sentido en otras participaciones. Bueno, yo prácticamente he corrido mucho lo que es en carretera. 250 kilómetros, 180, 200, 145, 100, 150. Pero esta ultramaratón es, sinceramente, para valientes. Porque la topografía del terreno es para más horas. Es demasiado, demasiado, una, porque es una zona muy, muy caliente. Y es muy peligroso. Yo siento que hay personas que van a llegar aquí 3 de la mañana. Porque el cansancio que van a sentir es demasiado. ¿Alguna experiencia que usted haya sentido en esta competencia y en algunas otras? ¿Cuál ha sido alguna anécdota para que usted haya logrado vivir entre ellas? Bueno, cuando venía Limón, este... El cansancio me cayó ahí por Río Sucio y... Y a Dios gracias no pasó nada, pero venía, este... Este... Venía dormido corriendo y pegué contra la baranda del puente sucio. Y gracias, pues, al alcalde, que fue el que me salvó la vida de no caer al Río Sucio. Y en esta ocasión, ¿Alguna anécdota que le haya pasado en esos 100 kilómetros que no vivió alguno algo diferente? No, bueno, más que todo son como terciopelos y todo esa calambada, pero hay la maja aún ahí, como que se apuntan al barcilón también. Gracias. Muchas gracias. Bueno, fue una carrera bastante dura. Desde el inicio, tenía dos escalas, dos escaladas muy fuertes, que era llegar a las eólicas. Después de ahí, una bajada muy tendida, que a mí al menos me castigó un poco, me pasó la factura después del kilómetro 40. No fue una cuestión que esperáramos... Estábamos planeados en llegar en nueve horas y nueve horas él también, mi compañero, y al final hicimos siete y seis y diez. Una carrera bastante bonita, muchos paisajes. La preparación fue muy dura. Pasamos, hemos pasado tanto en el ámbito personal, profesional, en parte de entrenamiento. Han sido cosas muy, muy fuertes. ¿Alguna experiencia que usted haya vivido en esta carrera? ¿Alguna otra que usted crea que sean similares? No, ninguna carrera se compara, esta tenía un ascenso muy fuerte, yo he corrido unas distancias parecidas y han sido muy fuertes la carrera de esta única. El compañerismo que se dio, los mismos corredores de 100 kilómetros, ayudándonos a nosotros a los de 50, aquí son menos experimentados. Nosotros ayudándonos a los de 50, a los de 10, a los de 20. Y cómo se unió, nosotros entrenamos con un equipo y el equipo se unió, trabajó para que llegáramos todos juntos a este momento. Es una cuestión que no, no tiene una comparación porque cada carrera es única y cada carrera tiene su punto. Y eso tuvo el punto fuerte, fue verlo llegar a mi compañero, o sea, saber qué se logró por el esfuerzo de ambos. Y cuéntame un poquito de su experiencia en esta carrera. Este tenía un tono diferente esta vez, era la primera vez que completábamos un circuito de 50 kilómetros. Nos habíamos quedado en los 40 y este era un desafío interesante. Tenía varios componentes, la hora de salida que fue de 12 a 12 de mediodía, un calor muy extenuante. Una hora en que no se presta para salir a correr. Con un calor externo increíble, hasta las 4 de la tarde podemos decir que se comenzó a mermar un poco de calor. Pero definitivamente una carrera muy fuerte, unos descensos fuertísimos, unas subidas muy muy interesantes. Trabajar y muy mental, carrera muy mental, mucho trabajo de mente más que de físico. Y lo importante es que se ha logrado el objetivo que era terminar. Y haber visto el compañerismo de todos los que estuvieron ahí cerca, apoyándose en los diferentes puntos, fue relativamente sin palabras. Sinceramente muy agradable. Cuéntame un poquito, esa carrera de relevo que ustedes lograron. Terminar con un tiempo de un poquito más de 11 horas. 11 horas completamente, fue muy bonito. Conseguimos 4 atletas de Puliscal y la compañera Natalia de SFC y decidimos hacer el relevo. Hicimos muy estratégico porque salió un hombre, Pablo, después Natalia y Christopher. Después Mariano y el último sobre yo, Ania. Natalia, ¿Usted ha corrido así en relevos o es la primera vez? Es la primera vez que corro en relevos, mi primera experiencia. ¿Qué le parece la experiencia de esa carrera de 100 kilómetros en relevos? Muy bonita, fue muy bien organizada. Lo mejor fue la elección del equipo, fue un equipo muy bueno. que dio en todo momento, todos los competidores dieron lo máximo, dieron lo mejor y gracias a eso es que logramos obtener los resultados. Daniel, combinado los 100 kilómetros, ¿cuál es la experiencia que usted ha vivido en estos 100 kilómetros? Bueno, un recorrido muy fuerte, mucho desnivel, muchísimo calor, mucha paciencia y una muy buena estrategia en cuanto al paso y la alimentación en el recorrido. ¿En algún momento usted se sintió que iba a desistir de la carrera o se sintió bien? En este tipo de competencias siempre hay momentos en los que uno se siente muy mal, pero la clave es dominar esos momentos, convertirlo en la fuerza para salir adelante y sí, sentí varias veces que no podía seguir, pero ahí salí adelante con un poquito de fuerza mental. ¿Cuál es su nombre? Daniel Calderón de la Ultra. Daniel, cuénteme una cosa. ¿Cuántos kilómetros recorre? 100 kilómetros. ¿Cómo lo has sentido? Bueno, es una prueba bastante exigente. Dura. Tiene 4.500 metros de ganancia en elevación y 104 kilómetros hacen que sea algo complicado. Ok. ¿Cuál es su nombre? Deganit Sánchez. Cuénteme, ¿cómo estuvo ese relevo? Uy, durísimo esa cuesta. Yo pensé que no se iba a terminar nunca. ¿El tuyo de cuánto es? ¿De 10? De 10. Sí, pero muy chiva. Una gran experiencia. ¿Cómo se siente en este momento? Ah, muy feliz de haberla logrado la cuesta. Gracias, Juan. ¿Cuál es la competencia? En realidad, linda, dura. Decir que no duele el cuerpo es mentira. La verdad, duele todo. ¿Por cuánto estás corriendo? Por 100. ¿Por 100 kilómetros? Ajá. ¿Cómo hablas tu nombre? Guillermo. Guillermo, ¿de dónde vienes? De Tres Ríos. Tres Ríos. ¿Pero te ha parecido fascinante la competencia? En realidad, podría considerarla más dura que he competido en ultramaratones. Ya tengo desde 2005 de competir en ultras. Ah, ok. Gracias, Guillermo. Buena suerte. Gracias. Me gustó. Ok. Yo pensé que venía con un palo a pegarme un sol. ¿Cuál es el nombre de ustedes? Dije Madrigal. Ajá. Cuénteme, ¿cómo han sentido la competencia? Demasiado duradísima. Demasiado duradísima. Demasiado duradísima. Ajá. ¿De relevo son de ustedes? No, somos en 100 kilómetros. ¿En 100? ¿En 100 kilómetros? Punto. En individual. En individual. Pero vamos en equipo. Ah, ok. Perfecto. Cuénteme, ¿ustedes son de cuánto? 100. ¿100 kilómetros? Ajá. Ajá. ¿Cómo lo han sentido? Pesadilla. Pesadilla. Ajá. Mucha puesta. Mucha mojada. Esto golpea mucho. Es muy duradísima. Cuénteme, ¿cuál es su nombre? Ashef Josefi. ¿De dónde vienes? De Curriabat. ¿Cómo han sentido la competencia? Bastante fuerte. Una carrera muy, muy dura. Bastante subida. Bajada muy pronunciada también. Recto cuando se puede jalar, pero muy corta. ¿Y cómo se ha sentido usted, digamos? Yo, yo realmente me sentí muy bien. Básicamente para ir al kilómetro 65. Ya como medio me estoy lesionando. Me lesioné así el tobillo. Entonces he tenido que caminar un poco, ¿verdad? Para ver si llego al siguiente puesto de control. Para descansar un poquito y agarrar fuerzas para los últimos 16 kilómetros que serían. Esperé llegar más o menos después de ese puesto de control. Si todo sale bien, me recupero. ¿Has participado en alguna competencia de 100 kilómetros? No, es primera vez. La primera vez en la vida. ¿Y qué te parece? ¿Alguna experiencia hasta este momento? Es una experiencia física sí, hasta cierto punto. Porque en algún momento el cuerpo se vuelve una carga totalmente mental, ¿verdad? Solo pensar en querer terminar la carrera y estar enfocado en eso. Suerte. Muchísimas gracias, amigo. ¿Cómo me dijo su nombre? Cuéntame, ¿cómo ha sentido esta competencia? ¿Cómo lo ha tratado? Ya estamos en la última parte, 2017, ya esperamos finalizar con por lo menos con unas 21 horas. Muy dura, muy exigente, hay que estar bien preparado. Pero cada metro se ha disfrutado. ¿Ha sufrido en algún momento usted ella? Dos veces. ¿Qué te ha pasado? Mi cuerpo, en la primera, mi cuerpo me abandonó, mi mente. Me dedico a coger ritmo otra vez. Y en la segunda, hace como más de 10 kilómetros de... Tengo que vomitar porque algo me cayó mal, entonces... No tengo nada de la panza, entonces ahorita lo que voy a hacer es tratarme, comer para el último trayecto. ¿De dónde viene usted, Guillermo? Por un agua. Espera terminarla. Espero terminarla. Esa es la meta.